Esta noche quedó demostrado el luchador del momento, sobre el luchador que están puestos los ojos del mundo, los mejores luchadores me están volteando a ver a mí, se quieren sentir superiores, el arte, la pasión, el espectáculo, tienen nombre, tienen un luchador soy yo, hechicero, el alquimista del ring, el hombre que transforma la materia, ese soy yo, Bryan Danielson, Zack Sabre, ahora Atlantis Jr., tenemos una cita, última fecha, Tokio, fantástica manía, voy a demostrar una vez más, porque los ojos del mundo luchístico están sobre mí.